Aplausos 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 y yo y yo Yo podría morir Mátalo ya Mátalo ya estaba feliz porque el draco nunca volvería a molestar a la gente de Mombra. Y en muchas chicas ahora se van a comer del valent caballero Jordi. Y en muchas chicas ahora a la gloria Santa María y la luz es aquí a nuestra salvación. Y en muchas chicas ahora se van a comer del valent y en muchas chicas ahora se van a comer del valent Es aquí a nuestra salvador Y la luz es aquí a nuestra salvador ¡Aplausos! 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 ¡Motras gracias a mi que estaba casi locas!